Hola, hola, mi querido y adorado mensajerito de luz. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen y estas lecturas son lecturas para el amor y para el desamor. Entonces, vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento. ¿Ok? Veamos aquí qué nos dicen. Ahora, si lo ve, lo está viendo todo claro. ¿Ok? Muy interesante. Es una persona que quizás a lo mejor no se había dado cuenta de muchas cosas, pero ahora parece ser que todo lo está viendo claro. Vamos a ver entonces hasta qué punto eso es cierto, hasta qué punto es qué fue lo que vio claro esa persona. Vamos a sacar aquí una carta y vamos a ver aquí qué dice. Mira pues, esta persona mira cómo anda, mi querido mensajero. Está de dolor de corazón y pérdida. Lo está viendo claro y ahora mira cómo se siente. ¿Qué es lo que está viendo claro esta persona? Dos cosas importantes. Primero, que realmente no ha dejado de quererte o por lo menos no ha dejado de pensarte. Es una persona que quizás arrepentida de lo que pasó, ahora está sintiendo ese dolor en el corazón. Un dolor de corazón y pérdida. Pérdida por lo que pudo pasar, pérdida porque a lo mejor siente que ya esta persona ya no puede volver. Ahora lo está viendo todo claro. Quizás jugó contigo, quizás no le dio importancia a la relación, quizás no le dio importancia a tus reclamos o a tu dolor en algún momento determinado. Y ahora, en verdad, ahora sí que lo está notando. Fíjate tú, ¿no? Lo que son las cosas de la vida. Vamos pues entonces a ver qué más te dicen. Quiero sacar una carta por aquí, otro mensaje canalizado para yo luego entonces entrar con las cartas. Y vamos a ver qué nos dice. Saquemos esta. Quiere volver, no sabe cómo hacerlo. Sus esperanzas son pocas después de lo que pasó, pero va a intentarlo. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos poniendo cartas aquí y mensajes. Ahora sí, vamos a ver entonces qué nos quieren decir las cartas para un futuro o una proyección a futuro. Empezamos. Vamos a ver acá qué nos dicen. Bueno, saquemos tres primeras cartas y vamos a ver qué nos dicen. Es definitivamente cierto. Esta persona le va a costar y mucho. Y fíjate tú cómo tiene cartas. De tres cartas, dos son copas. Una persona que todavía tiene muchos sentimientos, pero que está bien clara. Esta persona está súper clara. Mi querido mensajero, que esta relación se terminó. Quizás a lo mejor, no sé, pero me da la impresión de que aquí pasó algo gordo, algo fuerte. Y ahora tú quizás no le estás dando a esa persona la seguridad ni la garantía de que pueda haber una vuelta. Porque dice que no sabe cómo hacerlo, quiere volver, sus esperanzas son pocas y después de lo que pasó, mira, pues va a querer intentarlo. Sí, pero mira. Pero también porque todo esto, porque es una persona que todavía no ha cerrado ciclos contigo. Es una persona que todavía no ha cerrado ese ciclo, no ha cerrado esa puerta y todavía siguen saliendo y entrando sentimientos para esa persona, para ti y de su parte. No, entonces sí quisiera esta persona y va a recoger sencillamente lo que sembró. No le garantizo tampoco mucha, mucha buena alegría, porque esta persona va a recoger sencillamente lo que sembró. Vamos a seguir viendo más cartas, tres cartas más. Y mira esto, mira esto, esta persona sabe, reconoce a ciencia cierta que cometió errores, cosas que hizo como por debajo cuerda. Pero mira, esta persona otra vez con copas y otra vez con copas. Una persona que quiere venir otra vez a reconquistarte. Va a intentarlo nuevamente y aquí se está viendo la persona llegar. Aquí definitivamente la persona se está viendo regresar. Fíjate, una, dos, tres, cuatro. De seis cartas, cuatro son copas. Y esto me habla de muchísimos sentimientos. Yo diría, mi querido mensajero, que aquí esta persona en verdad sí que está arrepentida. Yo no sé, pero la veo bastante, bastante arrepentida esta persona. Porque en verdad, mira, quiere volver otra vez. Pero la carta que mancha todo esto, yo diría, es la actitud que tuvo esa persona en un momento determinado que fue como muy deshonesta. Mira, otra carta más de copas. Y es una persona que está ahora intentando o pensando o teniendo la idea de querer volver otra vez. Está como analizando, poniendo en una balanza los pros y los contras para una vuelta. Si quiere volver, no sabe cómo hacerlo. Sus esperanzas realmente son muy pocas porque este corazón partido tiene mucho dolor en su corazón. Sabe lo que hizo, pues. Sabe lo que hizo. Y por eso sabe que sus esperanzas son pocas. Porque después de todo lo que pasó, ay, 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 es difícil olvidar. Sin embargo, va a intentarlo. Y mira, no hace sino pensar, analizar. Está como en las nubes. Hay alguien que le pueda estar brindando una nueva copa de amor y esa persona no la quiere ver. No quiere saber nada de nadie. Quiere saber es resolver la situación contigo. Así que te lo digo. Y aquí veo, por un lado, esta persona ya está tomando su decisión para volver porque lo va a intentar. Y tú tienes decisiones de amor también. También probablemente, ¿sabes? Probablemente a lo mejor tú le puedas aceptar. No lo sé. Eso ya será, como decir, una proyección a futuro. Todo depende cómo estén tus energías para ese momento en que esa persona vaya a presentarse. Pero sí es cierto que esta persona definitivamente quiere volver y no sabe cómo hacerlo. Y a pesar de que no tiene esperanzas para nada, esa persona va a intentarlo. Aquí está bien claro. Una, dos, tres, cuatro, cinco cartas de copas. Hay acá. Una mayoría de cartas de copas que habla de sentimientos. Una persona que no ha dejado de pensarte. Una persona que está arrepentida. Y ahora sí lo está viendo todo claro. Ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado mensajero. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo. Bye, bye.